Estaba viendo publicaciones acerca del estado calamitoso, lamentable, en que se encuentra a la fiscalía de una capital departamental. Estamos hablando de Villarrica. Fíjense en estas imágenes. Por supuesto, el agradecimiento a los colegas del observador, este medio digital, que estuvo haciéndose eco de todo esto. Fíjense la cartelería, la basura. Un edificio totalmente abandonado del sanitario. El inodoro. Dios me diga. Estamos con el abogado José David Bogado, quien es del Colegio de Abogados de Villarrica. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, Amíbal. Un respetuoso y cordial saludo desde Villarrica para todos los televidentes. Uno muy especial para todos mis colegas abogados del país. Muchas gracias por la atención que le están brindando a esta inquietud nuestra. Esto no puede ser una sede fiscal jamás. A no ser que me digas ahora que esto ya no funciona aquí en el edificio fiscal. Sí, es vergonzoso. Lo que estás viendo, lo que estás compartiendo con los televidentes es verdaderamente vergonzoso. Es una situación donde no puede desarrollarse bajo ningún punto de vista la labor tan importante, tan delicada del Ministerio Público, del órgano investigador, el titular de la acción penal pública. Es un reclamo que nosotros venimos haciendo hace muchos meses. Yo había tenido en mi calidad de presidente del Colegio de Abogados de Villarrica una primera reunión con el doctor Rolón, nuestro actual fiscal general del Estado, a fines del año pasado. Y entonces había manifestado esta inquietud. Y el pedido que nos hacía él, que nos hacía él en aquel momento, era que tengamos un poco de paciencia que las cosas se irían poniendo en orden y se irían resolviendo. Pero pasaron aproximadamente siete meses y las soluciones nos avizoran al contrario. El Estado del edificio es cada vez peor. No cuentan con insumos de trabajo de oficina los funcionarios, los fiscales no cuentan con elementos de limpieza. No cuentan con servicios de limpieza. Ellos tienen que organizarse, los funcionarios, en pequeños grupos para ir a limpiar el edificio al menos una vez a la semana, en horas de la tarde, cuando están fuera del horario de atención al público. Ellos tienen que comprar sus hojas, sus tintas, recargar sus cartuchos. Vamos a tratar de paliar un poco toda la situación para poder dar respuesta a las incestantes requisitorias que a diario recaen ante el Ministerio Público de Villarrique. Este es el momento que no tenemos solución y nos preocupa en demasía la situación ya a esta altura del campeonato aníbal. Se entiende, doctor, porque esto es lamentable. Pero ¿cómo puede ser que una institución, porque se asigna un presupuesto para todo el año, para las distintas dependencias fiscales, ¿cómo puede ser que se encuentre en este estado deplorable? Es calamitoso, vergonzoso es. La única información que recibimos nosotros al respecto es que supuestamente Hacienda no le trafiere fondos a la Fiscalía General, al Ministerio Público. Yo no sé si precisamente esa puede ser la razón de la ausencia de recursos, pero no solamente lo que usted mencioné. No existen pupos para combustibles, no existen rubros para viáticos. Uno necesita un perito que debe trasladarse de Fiscalía General hasta alguna Fiscalía del interior del país. Y el perito, si bien está disponible y está autorizado por resolución del fiscal, no cuenta con el rubro para el traslado, tiene que cubrir las partes. Muchas veces las partes no tienen o no pueden o no están en condiciones. Entonces es un estado de extrema preocupación. Y a esto le sumamos un poco el episodio de Alto Paraná, donde aquel médico forense, por hacer un rectángulo similar, está enfrentando hoy un sumario administrativo. Entonces eso llamó al silencio a todos los funcionarios y a los agentes fiscales. Nadie quiere denunciar, nadie quiere reclamar, nadie quiere exigir por temor a transitar la misma suerte. Entonces, desde el Colegio de Abogados de Villarrica, nos hemos visto en la obligación de poder hacer algo. Pero no estamos solamente haciendo un reclamo y una denuncia pública, estamos motivando una colecta a nivel local, acá en Villarrica golpeando las puertas de amigos que son propietarios de comercios, pequeñas industrias, de supermercados, de librerías, para que provean un poco, al menos lo básico, en materia de insumos, y con eso intentar paliar un poco la situación hasta tanto. La Fiscalía General reaccione y le provea de vuelta los materiales de trabajo con la institución, que en este momento están totalmente ausentes. Ahora, doctor, ¿qué pasa si el fiscal de turno tiene que constituirse a un homicidio, a un accidente de tránsito? ¿Cómo hacen si me está diciendo que los móviles ni siquiera tienen combustible? Utilizan sus vehículos particulares, amigo, y corren ellos con los gastos de combustible. Porque hay procedimientos, hay actos de investigación que vos sabés que no pueden esperar, que se tienen que hacer en el momento. Entonces, se están manejando de esa forma. Utilizan sus vehículos particulares y, te repito, corren ellos con el gasto de combustible o de diástico, o de lo que se necesite para poder realizar la diligencia. Qué barba. Realmente es vergonzoso, doctor, abogado. Ojalá que prontamente la Fiscalía General vea, encuentre la solución, porque no puede ser una fiscalía. Porque ahí, ¿cuántas unidades se tienen en Villarrica? ¿Cuántos expedientes, carpetas más o menos, mueven? Tenemos siete unidades penales. Siete unidades penales. Todas ellas están sobrecargadísimas de trabajo. El flujo de requisitorias en el Ministerio Público de Villarrica es incesante, es a diario. Además, está la oficina de la Fiscalía Junta también, con un equipo de funcionarios que opera desde otro edificio, no desde ese edificio donde estuvo la gente de los que se está cayendo a pedazos. Entonces, hay un número importante de funcionarios, hay un número importante de oficinas. A diario se presentan personas a hacer sus denuncias. Eso tiene un dinamismo muy exigente dentro del contexto preparatorio del proceso penal. Entonces, hay cuestiones que nos pueden esperar. Y nosotros lo que deseamos y lo que esperamos es que el señor Fiscal General del Estado atienda este reclamo con seriedad, atienda con responsabilidad, sin olvidar que él ha prestado un juramento ante el pueblo paraguayo para desempeñar correctamente sus funciones y no lo tenga que tomar como un ataque. Nosotros no le estamos atacando. Nosotros no buscamos ser sus enemigos ni sus verdugos. Nosotros buscamos que solucione una situación que ya es extrema, que ya es asfixiante y que hoy muestra la cara de un Ministerio Público que no le representa a nadie. Villarrica es una ciudad con gente con educación, con gente con tradición, con gente con formación. Ni Villarrica, ni ninguna circunscripción del país se merece el Estado en el que hoy se encuentra el Ministerio Público. Y demasiado fácil resulta, nos parece decir, a quién no nos transfieres el dinero. Si a quién no nos transfieres el dinero, pues ando a conversar, asciende y ver cuál es el problema. Pero el dinero se tiene que transferir, el recurso tiene que estar y tiene que distribuirse según la necesidad en cada circunscripción anual. Eso es lo que nosotros consideramos y apelamos al buen sentido de seriedad y de sensatez del fiscal general para que realmente esta situación se pueda resolver. Porque de esta forma, yo creo que no va a poder caminar el Ministerio Público en esta zona del país. Perfecto. Doctor José David Hogado, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y respeto para todos ustedes y para los televidentes. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar...